En China, los padres que tuvieron hijos fuera de la norma de hijo único en el país protestaron el martes ante la Comisión de Planificación Familiar en un intento de que se cancelen sus multas ahora que les es permitido a las parejas tener dos hijos. Durante décadas, las normas chinas de planificación familiar limitaban a la mayoría de las parejas urbanas a un solo hijo y a parejas rurales a dos, siempre y cuando el primero fuera niña. Las personas y parejas que infrinjan la norma debían pagar una cuota de compensación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.